de primera de Juan uno cinco dice así este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad este es el mensaje dice Juan que Dios es luz y que en él en Dios no hay ninguna oscuridad si yo quiero que que entiendan esto que Juan nos quiere decir aquí si Dios es luz y nosotros estamos con Dios estamos en Dios y Dios está en nosotros no va a haber ninguna oscuridad en nosotros porque porque Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad Dios es luz en él no hay ninguna oscuridad que es la oscuridad bueno la oscuridad es la ausencia de la luz cuando no hay luz está oscuro no se ve nada no se ven los colores no se ve nada no puedes ver no sabes lo que está pasando es como si estuviera ciego porque no hay luz en primera de Pedro capítulo dos y verso nueve dice la biblia pero ustedes son linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable si aquí vemos claramente que hay solamente dos lugares donde una persona puede estar en la luz o en la oscuridad y dice aquí la palabra de Dios en esta porción de la primera carta de Pedro que fue escrita a los cristianos que dice ustedes son linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo que pertenece a los primeros dice que somos los cristianos y luego dice para qué nos llamó Dios dice que para proclamar las obras de él y luego dice que nos llamó de las tinieblas a la luz de las tinieblas a la luz admirable las tinieblas la oscuridad ahí es donde tú y yo vivíamos cuando no teníamos a Dios vivíamos en la oscuridad pero él nos llamó a su luz admirable y cuando nosotros nos bautizamos y recibimos el perdón de nuestros pecados nosotros pasamos de la oscuridad a la luz esa barrera que nos separaba de Dios nuestros pecados fue derribada por la sangre de Cristo Jesús y ahora no hay nada entre nosotros y Dios y como él es luz ahora estamos en la luz también hay una escritura que nos habla de esto en hebreos 4 13 dice ninguna cosa creada y tú y yo somos creados por Dios ninguna cosa creada a la vista de Dios todo está al descubierto expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas que increíble nosotros tenemos que entender que para Dios no hay nada oculto que Dios lo sabe todo y por lo tanto para él no hay oscuridad él ve todo él sabe todo imagínate tú que cuando alguien va adelante del juez en un juicio no necesita abogado no necesita a nadie que lo acuse el juez sabe todo nomás llega y dice yo sé todo mira aquí está la película de todo lo que pasó así que tú eres culpable yo lo vi todo así es Dios para Dios no hay nada oculto entonces vemos en el versículo 6 de primera de Juan la carta que estamos estudiando capítulo 1 verso 6 que Juan continúa dice si afirmamos que tenemos comunión con él con Dios pero vivimos en la oscuridad mentimos y no ponemos en práctica la verdad ninguna persona que vive en la oscuridad tiene comunión con Dios si tú vives en la oscuridad mientes cuando tú dices que tienes comunión con Dios no estás poniendo en práctica la verdad y dice el verso 7 pero si vivimos en la luz así como él está en la luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de su hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado si estar en la luz no significa que alguien no peca el único que no peco fue Jesús estar en la luz es el tener la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y que hace que no haya absolutamente nada entre tú y Dios que estés totalmente en comunión con Dios a través de la sangre de su hijo Jesucristo que te limpia de todo pecado y gracias a esta sangre tú puedes vivir en la luz porque no hay nada entre tú y Dios cuando estamos en la luz reconocemos nuestros errores cuando reconocemos nuestros errores no culpamos a otras personas porque nosotros somos humildes tenemos la oportunidad de cambiar porque aceptamos que el problema está en nosotros y no en otras personas por eso dice aquí el verso 8 si afirmamos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad si aquí aclara todo no se trata de no pecar porque si se tratara de no pecar entonces todos estaríamos en la oscuridad se trata de tomar responsabilidad de no decir que tú no tienes pecado porque eso es una mentira te engañas a ti mismo y quieres engañar a Dios al cual no puedes engañar y engañar a las personas que tampoco puedes engañar nadie cree que tú no pecas nadie todos saben que eres pecadora que eres pecador así que dice aquí si afirmamos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad somos mentirosos es muy importante que reconozcamos nuestro pecado si afirmamos que no tenemos pecado estamos diciendo algo diferente a lo que él dijo lo estamos llamando mentiroso y entonces como tú no hiciste nada malo entonces de quién es la culpa quién hizo algo malo él ella mi esposo mi esposa mi patrón mi hijo mi vecino el policía el amigo el medio amigo el enemigo yo no fui nosotros debemos aceptar nuestros errores si tú no aceptas tus errores no vas a cambiar porque tú piensas que estás bien y te puedes engañar a ti mismo y realmente llegar a creer que estás bien y que todos están mal y tú estás bien siendo que no es así tú tienes pecado en tu vida y tú tienes errores y tienes que tomar responsabilidad de ello para poder cambiar primero debes aceptar tus errores dice el verso 9 si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad cuando confesamos nuestros pecados estamos reconociéndonos Dios nos perdona cuando tú eres humilde delante de Dios Dios te perdona cuando tú eres orgulloso y le echas la culpa a todos y piensas que tú eres perfecto entonces no te perdona y tú tampoco vas a poder cambiar estás atrapado en tu mentira dice el verso 10 si afirmamos que no hemos pecado lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros qué importante es que su palabra habite en nosotros sabes tú puedes ir a visitar a tu tía pero tú no habitas ahí tú puedes ir a visitar a tu mamá pero tú no habitas ahí tú habitas donde está tu casa donde es tu dirección tu casa tu domicilio ahí vives ahí habitas y de igual manera la palabra de Dios a veces te visita en un sermón en una clase una vez leíste en tu tiempo con Dios pero la palabra de Dios no habita en ti no está en tu corazón y si la palabra de Dios no está dentro de ti todo el tiempo sino habita vive ahí entonces tú vas a empezar a creer que eres perfecto que no es tu culpa que tú no hiciste nada malo es culpa de la otra persona y siempre te vas a engañar y no vas a cambiar y Dios no te va a perdonar y te vas a meter en un lío es muy importante que escuchemos el mensaje Jesucristo desde un principio dijo arrepiéntanse que el reino de Dios está cerca ¿qué significa arrepentirse? si tú eres perfecto ¿de qué te vas a arrepentir? de nada pero nosotros tenemos que cambiar es lo que significa la palabra arrepentirse cambiar no solamente una persona cambia antes de bautizarse una persona que es un discípulo de Jesús cambia todos los días ¿por qué? porque quiere ser como Jesús y no es como Jesús todavía nunca va a ser como Jesús por lo tanto siempre tiene que cambiar y si tú no te das cuenta de lo que tienes que cambiar por eso el discipulado es indispensable porque a través del discipulado tú vas a poder escuchar tus errores vas a ver que alguien te ama lo suficiente para decirte tu pecado y tú debes ser humilde y aceptar responsabilidad y cambiarlo y cambiar tu perspectiva de que tú no tienes pecado decir ya y cambiar ese es el punto del discipulado el discipulado funciona ¿sabes? hay muchas veces que inventamos ministerios especiales esos ministerios especiales se inventan porque el discipulado no está funcionando y necesitamos ayuda de alguien más pero ¿sabes por qué no están funcionando? la razón principal es porque tú no eres abierto no eres abierta con las emociones que hay en tu corazón con el pecado que hay en tu corazón y si tú no eres abierto o abierta si tú no dices las cosas que están pasando ¿cómo te va a ayudar tu discipulador? ¿cómo te va a ayudar alguien si no saben qué está pasando? la razón que funcionan esos ministerios es porque la gente va allá pensando que le van a ayudar y como tiene la fe que le van a ayudar y que todo va a cambiar va a cambiar pero lo único que va a ir a hacer allá es hacer abierto y ahí le van a decir a ver dime pues ¿qué está pasando? y ahí le van a decir oh esto y esto oh ¿qué? y esas personas no tienen nada más ni nada menos que tu discipulador tienen la Biblia tienen a Dios te enfocan en Dios te enfocan en la palabra de Dios y te hacen ver tus errores y tú vas a estar bien pero la clave está en ti aquí Juan claramente dice este es el mensaje en Dios no hay obscuridad y tú no puedes decir que no tienes pecado porque lo haces a él mentiroso tú tienes pecado tú tienes la culpa de muchas cosas y tienes que tomar responsabilidad para que puedas cambiar si no cambias entonces vas a ser siempre un enano espiritual una persona religiosa como hay muchas que van a la iglesia y cantan y bla 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 pero su vida sigue siendo igual su carácter sigue siendo igual y cuando viene un problema grande se desmorona ¿por qué? porque no hay fortaleza espiritual no nosotros tenemos que cambiar cada día tenemos que fortalecernos cada día tenemos que tener la palabra de Dios viviendo en nuestro corazón y tenemos que ser humildes y reconocer nuestros errores para que podamos cambiar hermanos gracias por escuchar ese es el mensaje de hoy por favor lean otra vez primera de Juan capítulo 1 del verso 5 hasta el verso 10 que termina diciendo que si afirmamos que no hemos pecado lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros hagamos lo contrario afirmemos que tenemos pecado aceptemos nuestra culpa y entonces vamos a hacer pasar a Dios como verdadero y vamos a tomar la palabra de Dios y hacerla que habite en nuestro corazón gracias hermanos que tengan buena noche nos vemos mañana a las 8 el Señor les bendiga gracias